Sin duda una de las modalidades más jugadas e incluso amadas en la actualidad dentro del famoso videojuego Free Fire es Lobo Solitario y la razón de que sea tan entretenido es debido a que se asimila bastante a una partida privada o también llamada Sala y es que el jugar Lobo Solitario es poder combatir a tus contrincantes de forma inmediata pero a pesar de que todo lo anterior sea tan bueno a simple vista hay algo lo cual las personas desconocen por completo de esta modalidad y es que ya varios jugadores han reportado distintos avistamientos de un extraño usuario o jugador el cual suele aparecerse durante la madrugada y suele perturbar a los que juegan por la noche si quieres conocer todo lo que oculta este modo de juego te invito a ver el video completo pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta además si todos los que miran este video se suscriben podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire ahora si sin tener que alargar más la introducción te reinicio al aterrador caso del jugador maldito de Lobo Solitario las perturbadoras consecuencias de que niños jueguen por horas al Free Fire las consecuencias de que un niño juegue mucho Free Fire este hecho sucedió en Colombia el video fue publicado en la red social de TikTok ya se ha demostrado con múltiples pruebas en video que este famoso videojuego oculta cosas muy extrañas pero sobre todo provoca un efecto y un comportamiento muy aterrador en aquellos que acostumbran a jugar por muchas horas pero sobre todo los más chicos suelen ser aún más vulnerables a este tipo de posesiones al parecer aquel popular video de la niña endemoniada no era para nada falso y es que ella fue sin duda uno de los primeros casos donde se demostraba las graves consecuencias que tenía el pasar mucho tiempo frente a la pantalla jugando a este maldito juego y debo decirte que los casos no se han acabado cada semana surge un nuevo caso y ahora podrás ver y escuchar el de un chico el cual me hizo llegar su aterrador historia de lo que vivió por jugar Free Fire si quieres conocer lo que está ocurriendo con el juego presta mucha atención a su historia hola mi nombre es Ricardo y hoy vengo a contarte lo que viví en este juego y la razón de compartir mi caso es para que otras personas puedan abrir los ojos y darse cuenta de que en realidad este juego oculta algo que los mismos dueños nos intentan esconder primero es importante que sepan que yo juego desde hace más de tres años a este juego y nunca antes me había ocurrido nada extraño y eso que yo acostumbro a jugar mínimo unas cinco horas todos los días aunque debo decir que varias veces me aparecieron esos vídeos donde niños y demás personas parecían ser poseídos pero la verdad nunca creí que fuera cierto nunca fui un niño miedoso nunca creí en las cosas paranormales y mucho menos de un juego pero ocurrió algo lo cual me perturbó demasiado todo empezó desde que salió una modalidad llamada lobo solitario recuerdo que el día que fue anunciada yo estaba muy emocionado por probarlo ya que literalmente sería como jugar un pvp de una sala pero sin tener que recargar diamantes al principio solo fue eso una nueva modalidad muy entretenida con la que pasé horas y horas jugando con amigos e incluso solo paso el tiempo y yo seguía muy enviciado a ese modo de juego de verdad había días que pasaba más de 10 horas jugando sin parar literalmente me quedaba jugando con el celular cargando al mismo tiempo para seguir jugando había momentos en los que hasta los ojos me lloraban de tanto ver la pantalla pero yo solo seguía jugando mis papás casi siempre me regañaban y me decían que me podía hacer daño e incluso que algo malo me pasaría si jugaba tanto tiempo por la madrugada pero yo solo pensaba que ellos me intentaban asustar pero hubo una noche donde me pasó algo que aún no le encuentro ninguna explicación yo me encontraba en casa solo mis padres esa noche habían salido por cuestiones de trabajo entonces como no había quien me mandara a dormir me puse a jugar durante toda la noche de primera hice una llamada con mis amigos con los que solía jugar hicimos una escuadra y jugamos battle royale pero ya después de jugar como por 4 horas seguidas se fueron todos a excepción de uno entonces como ya solo éramos dos decidimos entrar a jugar a lobo solitario mi modo de juego preferido en todo el free fire para ese momento ya era las 12 de la noche pero yo seguía sin sentir nada de sueño aunque mi amigo ya se andaba quedando medio dormido pero pudimos jugar por otro rato más cuando ya habían dado las 3 de la madrugada mi amigo ya no aguantaba más el sueño y me dijo que ya se dormiría yo le dije que estaba bien a pesar de que todos se habían ido decidí quedarme por un rato más entonces nuevamente puse el lobo solitario e inicié la partida al momento de entrar ocurrió algo extraño y es que por unos segundos la pantalla de mi celular se había puesto completamente oscura como si mi celular se hubiera apagado pero después encendió como si nada hubiera pasado yo simplemente traté de ignorar eso entonces rápido miré con quien me había tocado enfrentarme y miré que su nombre era un tanto extraño pero de la misma forma no le di mayor importancia total existen muchas cuentas con nombres raros ya cuando inició me acerqué al contrincante y pude notar algo raro en él y es que no parecía ser alguien de verdad su comportamiento era extraño pero incluso inquietante y es que literalmente no se movía nada por un momento creí que se trataba de un simple bot pero si realmente lo fuera no se quedaría quieto después pasó algo lo cual me inquietó aún más y es que de la nada ese jugador desaparecía y aparecía en otro sitio eso claramente no era normal y por si fuera poco mi celular empezó a sobrecalentarse nuevamente y simplemente se apagó creí que quizás mi celular ya se había sobrecalentado de tanto que lo utilice por lo que creí que sería bueno dejar de jugar me acosté para poder descansar y de pronto escuché como alguien desde la cocina gritaba mi nombre era la voz de mi madre al parecer ya habían llegado de su viaje de trabajo por lo que rápidamente bajé a la cocina espera un momento tú no eres mi madre y bueno amigos hemos llegado al final de este video antes de despedirme solamente quería agradecerles ahora sí sin nada más que decir me despido antes de despedirme a a